Las urnas de 28 estados están abiertas de acuerdo con el sistema electoral de Estados Unidos. Los electores ya pueden votar anticipadamente, desde septiembre en algunos y desde octubre en otros estados. Es una oportunidad, según la autoridad electoral de Miami-Dade, para que las campañas puedan ganar terreno, ya que los esfuerzos de movilización pueden ser organizados con seis o siete semanas en lugar de hacerlo en un solo día. Carolina López, vocera de la Oficina de Elecciones de Miami-Dade, dice que otra ventaja del voto por correo y el ausente es que el elector tiene mucho más tiempo para entender su boleta electoral. Una boleta para una elección general usualmente contiene preguntas federales, estatales, locales y también municipales. Así que se le pide a los electores que revisen su boleta de muestra oficial, que se familiaricen con el contenido de la boleta y que estén listos ya para el día de votar. Así las líneas se mueven un poco más rápido. Es potestad de cada estado decidir por su cuenta fechas de votación anticipada, tipo de máquinas empleadas e incluso el formato de las papeletas de votación. López aseguró a la Voz de América que por lo menos en el estado de Florida el voto anticipado comenzará a finales de octubre. Que va a estar disponible del 27 de octubre hasta el 3 de noviembre. La autoridad electoral recordó no solo a los votantes de Miami, que el plazo legal para inscribirse y participar en estos comicios vence la primera semana de octubre. La ley estatal requiere que uno esté inscrito para votar 29 días antes de la elección, lo cual para esta elección tiene que estar inscrito el 9 de octubre. Alrededor del 30% de los votantes lo hicieron anticipadamente en los comicios del año 2008, ya sea personalmente en los locales de votación o por correo, la modalidad más extendida y menos costosa para los estados. Este año el porcentaje podría llegar a 35%, según un experto en votación anticipada de la Universidad George Mason. Según la vocera del Departamento de Elecciones de Miami-Dade, aunque aún hay muchas disputas legales sobre el voto temprano, en varios estados se garantiza a los electores que el propio martes 6 de noviembre el proceso será muy rápido. Carolina, después de que la gente se tomó su tiempo y ejerció su derecho al voto, ¿qué más sigue? Bueno, después de eso lo único que queda es ejercer su voto. Los electores caminan su boleta a los cáneres ópticos y ellos mismos someten las boletas en la máquina. Y después de eso ya han votado, ya han acabado. No solo el Departamento de Elecciones, Miami-Dade ultima los últimos detalles, la situación se repite en el resto de los Estados Unidos. Incluso también los candidatos presidenciales ya disparan sus últimos cartuchos previo a las elecciones del próximo 6 de noviembre. Incluso ya se están preparando para los cara a cara o debates que van a sostener a partir del 3 de octubre, comenzando en Denver, Colorado, y finalizando el 22 de octubre en Boca Ratón, en la Florida. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.